Vámonos inmediatamente con tu horóscopo personal del día de hoy, viernes 5 del 2015 de junio. Ya Dios mío, qué rápido vamos. Aries, te llevarás bien con todo el mundo. Tienes a Venus en tu casa que rige la diversión, el entretenimiento. Es tiempo de fiesta para ti en este fin de semana. Las relaciones amorosas están favorecidas y te amarán tal y como eres, con virtudes y con defectos. Tus números de suerte son el 14, el 22 y el 16. Tauro, tu hogar se convierte en un santuario de paz. Ahora que Venus entra en tu casa cuarta, las relaciones con tus familiares serán unas muy placenteras. Bajo este tránsito, lo que te va a llevar a enfatizar más la unión. Aprovecha este fin de semana. Y tus números de suerte son el 1, el 45 y el 41. Géminis, felicidades para todos aquellos que están de fiesta de cumpleaños. Y gracias para toda la gente que me felicitó en mi cumpleaños en el día de ayer. Géminis, aquellos que te quieren dirán presente. Todo a tu alrededor se torna más agradable con la entrada de Venus en tu tercera casa. Tu vida social se exalta, lo que te va a llevar a compartir más con tus amistades. Enfatiza más los placeres de tu vida hoy. Te rodeas de cosas bellas como el arte, las flores, la música. Y tus números de suerte son el 18, el 5 y el 31. Cáncer, el tránsito de Venus por tu casa del amor, de los estudios, del dinero. Te va a llevar a traer la abundancia económica, así como a la persona que te ayuden a lograrla. Oportunidades en el amor no te faltarán. Y tus números de suerte son el 23, el 2 y el 33. Leo, servirás hoy de puente para que reine la buena comunicación entre aquellos que se encuentran en conflicto contigo. Disfruta de tus seres queridos. Venus, entra hoy en tu primera casa. Evadirás todo tipo de problemas que están a tu alrededor. Y tus números de suerte son el 27, el 9 y el 21. Virgo, gustarás hoy de envolverte activamente en actividades carismáticas. O velarás por la salud de un ser muy querido por ti. Te abres sin condiciones al amor. Ahora que Venus transita por tu casa 12, en tus relaciones personales, sé paciente que tu recompensa te llega. Y tus números de suerte son el 21, el 19 y el 14. Libra, te llegó tu momento de organizar fiestas o reuniones sociales. Ya que tú tienes bajo este tránsito, el éxito asegurado, la entrada de Venus en tu casa 11. Favorece como nunca antes toda actividad en grupo o con amistades. En el amor estarás hoy sexy, seductora y coqueta. Y tus números de suerte son el 48, el 32 y el 10. Scorpion, Venus pone su toque especial para que todo resulte más agradable. Atrayendo personas y circunstancias que te favorecen en todo lo que tú hagas. Hoy tendrás de parte tuya a personas de autoridad. Hoy trabajarás armoniosamente. Y tus números de suerte son el 7, el 10 y el 3. Sagitario, cosas muy interesantes llegan a tu vida. Una experiencia agradable va a enriquecer tu vida como nunca antes. Venus te regala amor o la experiencia de experimentar la belleza a través del amor. Y tus números de suerte son el 46, el 15 y el 38. Capricornio, el sexo va más allá del contacto físico en tus relaciones íntimas. Ahora que Venus, el planeta del amor, entra en tu casa novena, experimentarás más intensidad a nivel sexual. Y te sentirás hoy más unida a tu pareja. Y tus números de suerte son el 5, el 40 y el 22. Acuario, no te costará esfuerzo alguno demostrar tu afecto a los demás. Especialmente a tu pareja. En tus relaciones sentimentales llegará a un nuevo acuerdo con ese alguien especial. Así es que cuídate hoy. Que hay personas que te quieren hacer la vida imposible. Y tus números de suerte son el 7, el 10 y el 1. Por último, Pisces, lo relacionado al amor, a tu trabajo, a tu estudio, se enfatiza favorablemente. Ahora, Venus en tu sexta casa te va a llevar a enfrentarte a realidades que has estado evadiendo. Los problemas en tus relaciones sentimentales salen a la luz para que tú lo aclares. Y tus números de suerte son el 28, el 1 y el 20. Recuerde el día 4, 4 de julio, Frank Reyes en Agua Azul de Mao. Hasta el lunes, si Dios quiere. Feliz fin de semana, José Manuel Canalda.